muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aterna Noctis y bueno en este nuevo episodio como sabéis ya conseguimos el poder del arco vale en esa gran torre de luz también descubrimos un poquito más de la historia tanto de nuestro personaje como de su en principio némesis que es luz y que al final los dos es como que se enamoran así que parece que también podemos usar como este arco armas que pertenecían a ella vale y bueno vamos a seguir ahora el sendero la idea que tengo ahora es de ir a hacer la misión que si os acordáis hace dos episodios y si no pues os recomiendo que lo veáis había una chica que también nos pide la misión que era ayudar a su padre que era un forjador y en principio debe estar por 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 aquí me parece que más que el mamá es tan grande que me pierdo bueno sé que está por ahí así que vamos a ir por la zona que se nos despejó vale y vamos a mirarlo pero antes os paso un pequeñito resumen de con este poder del arco que ahora podemos abrir zonas que están marcadas con ese círculo amarillo pues de un par de cosillas que he encontrado de anteriores a esta zona y luego ya seguimos con la aventura como os decía vale nos vemos ahora mismo y venga vamos allá vale pues vamos a repasar antes de nada como como os decía al principio del vídeo en zonas que no que sé que me recuerdo que teníamos esto que necesitamos hacer con las flechas vale y sé que aquí en el en en la entrada número 2 vale el de estos especie de de criptas vale había una de ellas que estaba bloqueada con lo cual ahora en principio ya podríamos con él con el arco moverla y vamos para allá a ver a ver qué hay aquí zona nueva pasa nada curamos una partidura musical disponible para esto ya debe ser para coleccionables y historias no cuando tenemos algo más a ver qué pasa cuando la hago sonar no lo y aquí ya salimos a la entrada vale de esta era la la cosa lo que me faltaba de aquí vale que que me faltaba esta cosilla ya la tenemos cojo nudo a mira que hay otra vez aquí hay otro pues ahora podemos abrir este también y a ver qué hay aquí o a curarlo un poco vale vale aquí hay un amigo no pasa nada mira otro fragmentito vale esto ya veo si es que en esta zona yo creo que es para coleccionables no vale vale incluso parece como un atajo vamos a ver que esa partidura a ver qué hace mejor te da alguna cosa a usarla no ya que la hemos encontrado nos toquemos la ah y lo tengo que hacer yo a lo mejor es que lo tengo que aguantar un poco ahora y ahora vale hay que darle al lt que eso no te lo dicen para aguantar la nota un poco más Ya Vale Bueno, pues nada Como una misión, pero no me han dado nada Me parece Muy bien, pues ahora sí, nos vamos para abajo Esto ya empezamos a mirarlo Parece que es una zona Es la zona esa que ya habíamos Empezado por el otro lado Pero ahora que Como al principio nos enseña esta zona Yo iría por aquí ahora a ver qué hay Y seguiría Ampliándola Estos enemigos Tiraban cosillas cuando morían Un poco como los de luz O sea que habrá que ir con cuidado Esta zona, vamos Ya lo he dicho varias veces Pero es tan Hollow Knight Que Vamos Que choque Esto es jodido Porque si te pillan en la zona Que no puedes saltar Lo tienes muy, muy jodido Bien Lo que me iría muy bien aquí encontrar También es al tío del mapa A ver si encuentro En algún lado Este buen hombre Eh Tú Debería haber muerto Tío Disparan Antes de que me acerque Uy Pues eso ¿Habéis visto el temblor? ¿Se ha algo aquí? Parece que no Bajamos Vale, aquí están ruedas No puedo Bien, se ha quedado ahí enganchado Yo supongo que esto Se unirá por aquí ¿No? Vale Y esto Vale Lo petamos Parece que son estos bichos Los que hacen este temblor Vale A ver que hay aquí Y es que esto sigue Buf Unes superiores Salto de agua Esto es enorme Tío Y lo que me jode Es no encontrar el mapa Tío Lo que daría por un buen mapa ahora Joder Me ha pillado bien 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 Tenemos uno Un trono Genial Ya podemos usarlo Eso está bien Porque así Pues bueno Podremos Luego seguir Por esta zona Que hay por aquí Cuidado 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 Vale Vale, vale Creo que sí Que es por aquí Donde está la del fuego Parece que en el aire Haces más daño No Y siempre cuando salto Les hago como más Eh, había una moneda buena Es igual No pasa nada Ah, mira Y además aquí tengo ahora Una cosa Que puedo usar, ¿no? ¿Cómo la usaré? No lo usé ¿Cómo la uso, tío? ¿Desde aquí queda? Tendrá un tiempo esto, eh Bien Bien Oh, qué bueno Vale, ahora el problema es volver Mirad cómo vuelvo yo ahí Qué bien, ¿no? No es por nudo A ver si me deja ir, tío Tengo un problema Tengo un problema Pues, me tocará Que no sé cómo lo haré Está muy mal esto ¿Cómo lo hago para salir de aquí? ¿Que no puedo ahora? Muy mal, ¿no? Ah, coño Se puede hacer así Vale, hombre Muy bien Bien Ahora sí Bajamos Bien, bien Claro, claro Puedes tirar flechas también Mientras saltas, ¿eh? Aquí estamos Vale, esto es lo que yo quería ver De momento Vamos a entrar ahora sí A la forja esa Vamos a ayudarla Venga Siempre que sí Y a ver qué A ver qué hay aquí Muy bien La forja Hostia Hostia, veo que estos son de fuego Que entiendo yo Que tampoco serán A principios muy distintos ¿No? A ver qué pasa Cuando petan Uh Hostia Dejan un Vale, una dejan Estela de fuego Primero Cuidado Serán Jodidillos Mucha unidad Vale Esperemos que peten Y que acaben de soltar el fuego Por aquí hay camino Ahí también Como siempre Varios caminos Varias opciones Esto quema, supongo Lo voy a evitar Hostia Vale Esto Al principio No quema No esto A ver este Vea Como te vienen Rápido Tía Lo que pasa es que puede caer en cualquier lado Eso del fuego ¿Lo veis? Ah, por ahí no es Que esto quema Tío Buah Vale Está bien Y hay algo Claro, esta zona ¿Veis? Voy a hacerla A un segundo Vale Estos son Delicados Entiendo yo que esto Lo que abrirá Será Vale Esto de aquí Justamente Ok Uf No llega Que cerdos Estoy muertísimo Bueno, no tengo pociones Voy a curar A usarlas Ahí Ahí Que podía Ah, bueno Ya está Me deja aquí Me sirve Cuidado Quizá Quizá Cuidado Vale Mira, un punto de habilidad Por fin A ver Estoy llegando ya A desbloquear esto Queda menos Mira Hecho este Ya lo podríamos usar Mira Este está bien Ya Ya tocaba Hacer uno de estos Buah Bien Voy a que usar Un poquito Las flechas Con esto Que dices Que dices Tío Que dices Tío Vale Es que Este ya es para usar Mucho el arco En esta zona Lo que estoy viendo Yo Si, ¿ahora qué? ¿Cómo llego ahí? Se puede, ¿no? Por aquí Vale Bien No, no No, amigo No, no No se espía mal El portal A ver Hostia Tenía que buscar algo Que lo tire más rápido Tendría que mejorar el arco Perdón, tío ¿Qué pasa? ¿No muere o qué? Bueno Espérate tú Vale Bien Esto si lo esquivamos Se queda sin Y no es tan difícil Si lo esquivas ¿Vale? Pero Los demás Sí que son más jodidillos Vale Desde aquí no me da Que se maten Entre ellos Hostia Bien Vale nada, esta zona de aquí a la espada sirve de poco, aquí, en esta zona ya lo veis tan fuertes, la música está muy guapa a ver si fallo de la matrix, voy a probar vale, si no, fallo no, cabrón fallo el mío vale, tengo que ir por ahí, ¿no? es que no, no sé si hay un camino aquí que me haya dejado a ver yo creo que no perdés, a lo mejor no, no, por aquí no se puede esta zona te invita a ser muy grande vale, esto ahora se mueve hostia, que bueno vale más rapidito esto, eh con cuidado hostia, esto imposible por ahí hostia, que va al revés que cabrones muy guapa esta zona, tío cada zona es mejor, eh que la siguiente, que la otra que guapo bien ahora el problema es aquí bien, tira, tira ahora, amigo vale, creo que vuelve a a pillarlo, eh si no vas de prisa ahora aquí creo que está lo que pasa que esto es jodido aquí, eh bien, lo tenemos lo tenemos uy bien ostras me cago ah bueno a ver no ha muerto me pilla me han pillado un poco, eh vamos a intentarlo otra vez, va espérate es que me quedan cosas por aquí y el tío del mapa ¿dónde está esta zona, tío? medio medio ah es que hay tantas cosas por mirar aquí que no veas, ¿sabes? a ver voy a intentarlo otra vez, va no se diga posible bueno, va pasa nada me tenían que matar algún día también no estoy lejos así que bien, me lo dejan aquí que eso también es un detallito vale vale bien para algo, eh importante punto de habilidad buena, buena valió la pena genial genial ojo ya por fin ah, que necesito dos que cerdos sí, sí, pero pero voy a voy a esperar, eh lo voy a invertir lo voy a invertir un punto de habilidad más sí, sí, sí vale la pena vale la pena porque esto ¿qué hace? tras una recuperación instantánea siguiente flecha de dispares no consumirá munición bah me puedo esperar por esto vale desbloqueada y ahora por aquí no puedo volver, ¿no? si quisiera bueno, si bien se puede en teoría, ¿no? claro sí, sí claro que se puede hombre mira si se puede es que aquí me faltaban cosas, tío voy a pasar de esta bien ah, cabrones, tío yo creo que es mejor ¿no? vale, va bien mira me han dado algo hay que darle antes de que se haga grande si se vuelve a hacer grande reaparece la clave es chocar contra la otra pared yo no me equivoco esto es lo que hemos desbloqueado genial pero ahora sí esta zona hecha pero hay que seguir avanzando muy tonto muy tonto muy tonto mira mira ¿cuál es el camino? bueno estaba al revés estaba al revés tío estaba al revés vale pero estoy aquí ¿no? parte norte de la fundición abajo hay algo me dice que le dé a la vez me dice que le dé a la vez como no entiendo nada no entiendo nada tío era para abrir esto ¿no? eh míralo rey de la oscuridad ¿a cuánto tiempo? desde la última vez que pasaste por aquí he estado ocupado yendo de aquí para allá manteniendo el equilibrio en el universo cosas de seres inmortales que te voy a contar tan elocuente como siempre ¿y si dejas de incordiarme? ¿abandonas mi forja y vuelves por donde has venido? imposible hablé con una jovencita y cree que voy a rescatar a su padre no puedo decepcionarla es un detalle por tu parte pero no me dejas selección ¿qué? vale esperamos aquí bueno esto es genial poderte enganchar ahí en esta vida hay que ser listo bien van a aparecer más cuidado vale vale está muerto bien vale hijo de puta no sé por qué me ha dado ahí vale o no estoy lo fuerte está hecho ese tío no sé cómo matarlo no se puede tío alo 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 muerto tío ahí cuando la dispara no espera menos de tierra y de la oscuridad sigues tan en forma como la última vez que te adentraste en mis dominios te pones en evidencia mandando a estos torpes contra mí ¿acaso no tienes nada mejor que ofrecer? aunque dan dos hornos en pie márchate ahora o conocerás mi verdadero potencial tío ah vale me lo he de cargar ahora supongo que sí que podría darle al botón ese cuida en la miseria vale vale tarda un poquito en llegar se lo toma con calma venga bien y habilidades falta una tío era por aquí ¿no? el camino aquí hay algo este portón no se abrirá hasta que los tres hornos ah vale estén apagados ok es lo principal ¿no? el portón este vale vale ok no creo que me caiga el fuego ¿no? vale vale esta es la entrada con lo cual ahora el camino debería ser por aquí hola ya es mala suerte también coño bien vamos vamos seguimos explote toma ya mierda salta demasiado pronto a ver como va probaremos que tonto que tonto soy tío de verdad no se va no se va no se va no se va ahí hay algo vale es verdad tío me tengo que acordar de que tengo otras armas nunca las uso y la verdad es que hacen bastante daño bien me he abierto esto y ahora esto también tío por ahí como se puede pillar esto no tengo ni idea los cofres no entiendo nada a ver no puede ser que me haya dado tío me ha dado el cabrón venga hombre tu casa chaval que explota a ver aquí que como que no le he dado ¿para qué? ala que cabrones hostia a ver a ver este donde va este aquí vale vale es que es súper injusto tío no sé qué hacer ahí vaya 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 grito que pega ¿no? este medio 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 ah mira es de aquí es más fácil joder no hacía falta hacerlo tan complicado a ver aquí es donde no me aclaro vale ah y abre esta puerta esto va a ser jodido ¿para qué? pues no sé qué he hecho solo sé que he subido aquí poción de salud me voy a guardar aquí hay algo es jugársela pero ahora no te creo uff por suerte me han dejado aquí quiero intentarlo tío a ver tengo que hacerlo bien no es fácil no es fácil mira mira va ahora sí a ver qué pasa como como voy a pasar fuertemente al final porque no entiendo esto vale ahí ahí se queda tío no entiendo su padre, tío. Venga. Buena llave. Te creo. Qué bueno. Otra de las llaves que sea en el templo de los reyes. Vale, bien, bien. Mi poción de salud. Cojonudo. Vamos a acabar de hacer esta zona, si puedo. Joder, qué justo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Bien. Vale. Vale, vamos bien. Es que se me va. Se mueve. Vale. Oh, qué buena, ¿no? Oh. Hostia, espérate. Que esto se va a liar, ¿eh? Vale, esto es para subir aquí solo. Vale. Vamos a ver. Eh, qué cabrones. Qué cabrones. Claro, es que he de hacerlo rápido, tío. Bien. Vale Creo que lo hemos hecho, ¿no? Voy a cargármelos todos Me interesa Sin prisa Como es bastante débil aún El ataque este No hago mucho daño a estos tíos Con la flecha, pero Al menos vamos haciendo, ¿sabes? Vale Ah, tío Venga Coramos Venga 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 Bien Otra poción de salud Cuidado Es enorme, tío Esto, eh No me ha pillado Vamos a curarnos un poquito Vale Esto es solo para pillar esto Vale Otro fragmento, sí Pero hay uno que Vamos, va a ser imposible También os lo digo ya ¿Cómo llego a ese? Imposible, tío Vale, se podía, se podía Paso, paso Que me venga Que me venga a dar este, tío Lo paso, paso de él Vale, aquí habrá otra Y hay otra forja, tío Bueno Ya hemos Se hemos cargado otro, ¿no? Perfecto A ver A ver Que me cuenta este Te lo estoy pidiendo Por las buenas Rey de la oscuridad Mi poder se ha multiplicado Desde tu última visita A la forja Vete o te convirtí En uno de mis fanáticos Todos estos ciclos Este ha sido Tu mejor chiste Pero no dejas de ser Un gallina Número Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go Go, 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 hustle, lot, hustle, every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, there's a nice range Cause I grind through the climb, I ain't right pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran city, no, man, I still go Go, 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 go You gotta mind, but even that could change You could flip the gray matter like some butter in your brain That's what I say Fake it to you Acabó ¿No te cansas de hacer el ridículo? No tienes ni idea del poder que he llegado a acumular en tu ausencia Estás a tiempo de dejar el último horno intacto Te ofrezco una alternativa Inclínate ante mí y dejaré tu horno tranquilo Insolente pagarás por eso Vale Me estoy jodiendo los horno Solo le queda uno Esto me lleva otra vez Está bien que me deje al menos comunicar con el centro Porque además Voy a ir a por la habilidad que tengo Tengo una llave más para abrir la tercera puerta Así que esta zona ya me largo Y para terminar el vídeo hoy Vamos a ir a por esa habilidad Y dejaremos ya para el siguiente El otro horno ¿Vale? Veis como aquí tengo el trono Me va de perlas Luego puedo volver rapidísimo Sí, me van enseñando esto Y hemos abierto otra con puerta más Solo nos queda una Que es la de la parte inferior de la derecha Si no me equivoco Lo que yo estaba pensando He encontrado la llave en la izquierda Si hubiera ido primero Por aquí En vez de por aquí Que es lo que he hecho ahora Habría encontrado también La llave Es que no lo sé Vámonos al trono Y evidentemente todo tiene pinta Que tendré que hacer un combate Con el forjador este Vamos a por la nueva habilidad A ver cuál es Espero que sea ya por fin El doble salto Porque yo creo que Es una de las mejores habilidades En todo juego De este tipo Vale Alto, no puedes pretender Que te deje entrar A mi morada Joder, cada vez que vengo este tío Este va a ser el Que todo el mundo odia En el juego Va A ver ¿Qué quiere? Sultar un rollo patatero El tiempo es un lince Y mi mano es su pincel A ver Cuento El pasado del tiempo No perturbaba el alma gris Descansando impasible En el palacio de Ea Eterna Esto es como nuestro hijo ¿No? De la unión de luz y oscuridad Sin reacción Sin alteración Sin mostrar evolución Ni sentimiento alguno Un amor Como nunca fue conocido Unió a los monarcas En su idilio Durante incontables siglos Con ello El poder de luz Se perpetuó en el reino Rompiendo el equilibrio Un instante de eternidad Algo corrompió El sueño del rey La luz Lo inundó todo Y su fuerza mermaba Claro Al final es como que El uno necesita al otro ¿No? No puede permanecer Uno más fuerte que el otro Ah A través de la oscuridad Nació La duda Pues el temor A perder su poder Y a que su egoísmo Le nublara el juicio Era cada vez mayor Acabar con ella Y dar paso A otro ciclo Pondría fin A su sufrimiento No me jodas Bueno Abrumado por la situación Y negándose A sucumbir de nuevo A los designios de Caos Abandonó el palacio En busca de la respuesta Eh Solo Conocía A un ser En a eterna Capaz de ayudarle Viajó Hasta el templo De los reyes En busca De un ente Más antiguo Que el tiempo Este No el cronista O sea que Da rabia Pero al menos Nos sirve Para aprender La historia Omnisciente Recopilaba Todo lo acontecido En a eterna Desde el comienzo De la existencia Desde el más nimio Hasta el más heroico Pero lo sucedido Era tan excepcional Que el cronista No pudo dar una respuesta No obstante Le desveló Una verdad Aterradora Los mandamientos De Caos Leyes absolutas Se regían Los principios Del universo Una de ellas Dictaba Solo existiría Un ser de luz Y un ser De oscuridad El mandato Era tajante Caos No permitiría La existencia De un tercero El rey se estremeció El cronista El cronista confirmó Su sospecha Cuando vuestra creación Nazca Uno de vosotros Dejará de existir Aterrado El rey se derrumbó ¿Cuál sería la afinidad Del alma gris? ¿Quién de los dos Está condenado? No todo estaba perdido Otro secreto Le fue mostrado Existía un ente Capado de interpretar El tiempo Y responder a preguntas Nunca antes contestadas Tal vez podría brindarle Una solución Bueno Vale Rey de la oscuridad Necesito hablar contigo He estado repasando Uno de mis últimos volúmenes La última vez Que la luz reinó En la eterna Acudiste ante mí Con una pregunta Que te atormentaba Dice tal Y como me encomendaste Llegué hasta el templo Superé las pruebas Y tuve mi audiencia Con el oráculo Quizás te interese saber Que no has sido El único en hablar Con el oráculo Recientemente Alguien más Ha estado allí Normalmente No es necesario Tirarte de la lengua Cronista Va ¿Por qué es tan tan reservado? ¿Quién más Ha visitado el templo Del oráculo? Te diría su nombre Pero habla una lengua Desconocida hasta para mí No pertenece A esta dimensión Es una entidad Venida de muy lejos Y estuve allí Después de ti No me importa Solo espero Que el oráculo Haya cumplido su promesa Bueno Vale Otra verdad reveladora Que al final La luz de oscuridad Están condenadas a Estar separadas ¿No? Como La luz Con el sol La luna Si no Uno de los dos Pues puede acabar Perdiendo sus poderes Eh Púchame Si yo tengo una llave Ah Pero es la cuarta No es la tercera Anda Vale O sea No tiene por qué Seguir el orden En concreto Hostia Que bueno Vale A ver A ver Che cojones Será esto Verá che Vale 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 Está chungui Cada vez más Esto Tía ¿Y ahora qué? Ah Es que luego Te mueves Tío Es que me caigo Me caigo A ver Si desde aquí Claro Oh Vale Buscar el momento Justo para hacerlo Eh Es que no paso Así No puedo pasar No puedo pasar Tío Nada Nada Ahora sí Ahora sí Oh No Que no tengo tiempo Joder Me van a dar ya El maldito poder O qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he hecho daño? Joder Joder No puedo curarme Si muero Tío Vale Por fin ¿Cuál es? Disparo Celestial Disponible Ah Que tengo dos rayos Ahora de ¿Puedo disparar dos veces? Vale Pues nada Vamos a volver a la forja Perfecto Y en el próximo episodio Continuaremos con Apagando el último horno Que nos queda Estoy intrigado Porque La tercera puerta No tengo la llave De momento No sé dónde debe estar Pero bueno Ya la buscaremos A lo mejor también está por aquí Quién sabe Pero eso lo veremos En el próximo episodio Nos vemos Adiós Chau Gracias por ver el video.